Lentejas Vamos a hacer lentejas tipo asturianas, con lo que encontramos en Polonia. Necesitaremos lentejas, como medio vaso es suficiente para una persona para comer dos o tres días, una hoja de laurel, tres dedos de pimiento rojo, una patata pequeña, una zanahoria y un ajo puerro. Lo más importante para que sean tipo asturianas es el chorizo, podéis encontrarlo no usado, aunque como la asturiano ninguno. Lo primero que tenemos que hacer es poner las lentejas a remojo como una media hora. Ya tenemos las lentejas a remojo y el ajo, que se me olvidó decirlo antes, comenzaremos a cortar las verduras muy finitas. Lo primero que tenemos que hacer es poner las verduras muy finitas. Lo primero que tenemos que hacer es poner las verduras muy finitas. Lo primero que tenemos que hacer es poner las verduras muy finitas. La patata la dejaremos entera, el laurel, el ajo puerro, simplemente por cortarlo así es suficiente, y la zanahoria como el pimienta. La patata la dejaremos entera, el ajo puerro, simplemente por cortarlo así cortaremos el chorizo más o menos que vayamos a comer para tener un trocito para cada plato, y lo pincharemos para que suelte su grasilla y las lentejas estén más buenas. Una vez pasadas 30 minutos, continuaremos las lentejas y las que floten las desecharemos porque no estarán buenas. En mi caso, solo hay una flotando. Lo único que tenemos que hacer será meter las verduras, el laurel, el chorizo en la pota, y una vez que está todo metido, tendremos que rellenar de agua que cubra todo unos dos dedos por encima. Una vez que esté todo en la pota, tendremos que poner las lentejas al fuego. Una vez que las lentejas empiecen a morir, echamos una pastilla de abecrem, echamos un poquito de sal, y bajamos el fuego al mínimo para que siga haciendo plop, 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 pero que no esté muy caliente. Y ahora tendremos que dejarlo 45 minutos y cada 15 minutos remover bien y comprobar que está bien de agua y si no rectifica.